Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 27 de noviembre del año 2023 con Diego Irasabal, Gabriel Mazarovich, Gloria Robaina y Santiago Soto. Hablemos de lo que parece el otro tema obligado en esta jornada, no sé qué dirán los oyentes. Esta tarde tendrá lugar en el Obelisco un acto para conmemorar los 40 años del llamado Río de Libertad, aquella concentración masiva que el 27 de noviembre de 1983 reclamó el fin de la dictadura militar y un Uruguay democrático sin exclusiones. La actividad de hoy comenzará a las 18.30. La convocatoria, que fue una iniciativa del Partido Independiente, es respaldada por todo el arco político, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, Cabildo Abierto, el Partido de la Gente y la Unión Cívica. El acto va a contar con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimon, son los precandidatos presidenciales y dirigentes de las fuerzas convocantes. Además concurrirán los exmandatarios Julio María Sanguinetti y José Mujica. Luis Alberto Lacalle no estará porque se encuentra de viaje, pero envió un mensaje de adhesión. Está previsto, según se anticipó, que se proyecten imágenes del acto de 1983 y que se lea una proclama a cargo de integrantes de las juventudes partidarias. Ahora también un reconocimiento a José Pepe Pla, autor de la foto publicada en la etapa del semanario aquí, con el título ese que terminó identificando a la movilización Río de Libertad. La movilización, la manifestación, aquella concentración de 1983 fue convocada por una intersectorial integrada por todos los partidos, incluso los que estaban prohibidos, luego de que se estancaran las negociaciones de transición que llevaban adelante los mandos castrenses y delegados de los partidos habilitados. Tuvieron lugar actos con la misma consigna en varias ciudades y pueblos del interior. En Montevideo, el único orador fue el actor Alberto Candó, que leyó un texto consensuado previamente y cuya redacción final había estado a cargo de Enrique Tarigo y Gonzalo Aguirre. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo observan esta conmemoración de hoy con esta característica, la de este acto? Sí. Primero uno se llena de recuerdos del acto. Eso es inevitable, es una de las experiencias emotivas más importantes que uno guarda. Yo tenía 18 años ahí, y fui con una columna de obreros y estudiantes que entraron por el obelisco, que fue de las más grandes que entraron organizadas al acto. Y me parece que fue el momento en que se consiguió mayor amplitud política y social antidictatorial sin ningún lugar a dudas. Y que es bueno recordar después, si podemos, quizás para la segunda intervención, todo lo que acumuló hacia eso. Porque no fue un rayo en un cielo sereno, sino que viene de mucha acumulación durante los 11 años de la lucha contra la dictadura fascista, y además del propio 1983, que fue un año de enorme cantidad de acontecimientos. El primero de mayo del 83, que fue la primer gran movilización, la movilización de los estudiantes, la semana del estudiante, y en el medio la detención y la salvaje tortura de los compañeros de la UJC, de la universidad y en particular de medicina, en junio, después de marcha y movilizaciones. Porque es bueno, Emiliano, recordar que hubo muchas movilizaciones. O sea, había apagones, caceroleos, porque parece que a veces se dice que el 9 de noviembre había habido una movilización muy importante, durísimamente reprimida acá en la Plaza de los Bomberos, con cientos de presos, y creo que fue bien importante. Y un detalle nada más, dos, que recuerdo, y me dejo para la segunda, la del acto, y le doy a Gloria. Una fue la reacción de la dictadura, que en la etapa del diario El País dijo había más gente en la playa. Y que no hay que olvidarse de la cuestión que pasó. Y la otra fue la actitud de Paísé, que era, si no recuerdo mal, intendente, interventor, que no le suspendió la función que tenía Candó después del acto, y Candó se tuvo que ir corriendo del acto después de tamaño acto, a cumplir con su tarea, porque ni siquiera le dejaron un espacio. Lo llevaron en ambulancia, ¿no? Sí, sí, sí. Ese fue el recurso para que llegue a Menor. Para poder llegar, porque hasta eso le quisieron cobrar a Candó. El viernes pasado, algunos oyentes nos aportaron testimonios de lo que ocurrió en la sala, de lo que ocurrió en el Teatro Solís esa tarde. Bueno, lo que contaban estos oyentes es que se inició el desarrollo de la obra, y cuando Candó ingresó a escena, se interrumpió. O sea, Candó fue ovacionado en plena obra de teatro. En el Teatro Solís. Difícil continuar, ¿no? Bueno, seguimos, seguimos nosotros acá. Gloria, ¿tú también estuviste? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Y me pasa un poco lo de Gabriel. En primer lugar, todo lo que tiene de marco afectivo, ese hecho y el haber ido al acto, ¿no? Marco afectivo por muchas cosas. Nosotros fuimos con nuestros dos hijos mayores. Fue el año que nació mi hija menor, o sea, que los dos más chiquitos quedaron al cuidado de la abuela. Y fuimos con ellos que tenían casi seis y siete años. Fuimos con amigos, además, queridísimos, con gente muy cercana. Y bueno, estábamos ya en la movida de lo que fue la creación de la corriente oallista independiente dentro del Partido Colorado. Entonces, donde había también mucha afectividad, por la forma como nos relacionábamos, por la sintonía que había en las propuestas. Aunque éramos el hijo mirado de costado, pero el propio partido y su institucionalidad. Entonces, tiene eso. Para mí es un recuerdo absolutamente entrañable. Me acuerdo mucho de la movilización que venía desde el obelisco. Y me veo con mi marido y mis dos hijos y los amigos que nos estaban, que íbamos juntos, me veo en ese lugar caminando hacia pasar el estrado para poder estar del otro lado del acto, ¿no? Fue un detalle significativo que la gente fuera con familia, que fuera en plan familia. Con niños, con los hijos. Porque no era 100% seguro que aquello fuera a transcurrir en paz, ¿no? No se sabía que aquí tú iban a tener las fuerzas del orden, entre comillas, ¿no? Sin embargo, la gente se largó igual. Sí, claramente. Confió. Exactamente. Sí, sí, porque hoy día uno lo piense, digo, con niños de esa edad, y lo hicimos, y lo hicimos, porque teníamos confianza que no. Pero bueno, cuento otra cosa. Mi hija nace en abril del 83, mi hija más chica, y mi marido fue al acto del primero de mayo de ese año. Con lo cual quedé temblando en casa, sola, con cuatro nenitos. Porque sí, porque ahí todavía teníamos el temor de lo que podía pasar. Sí, sí, el acto del Día de los Trabajadores fue el primero, ¿no? Fue la primera actividad masiva al aire libre que pudo desarrollarse en aquel año, ¿no? Y bueno, entonces, eso de lo entrañable, la verdad que es algo que queda muy prendido. Y volviendo a Pepe Plá, que es un queridísimo amigo, esa foto se convirtió en un emblema nacional. Digo, yo lo pongo a la altura del escudo, de la bandera. Quiero decir, la significación de esa foto, la significación que esa foto tuvo después, en los hogares, en las oficinas que se podían o dejaban, esa foto, bueno, ni que hablaban, la gente que estaba en el exterior. La foto, más el título, ¿no? Sí, sí. Más las frases, más la expresión que todo indica, corresponde a Antonio de Avesides, el río de libertad, un río de libertad. Bueno. Que es una foto muy particular porque es una foto que no muestra a una multitud. No, no da la idea de las 400.000 personas, se ve un puñado de gente nada más. Claro, lo que pasa es que toda la otra parte de la concentración estaba debajo de los árboles. Exacto, exacto. Bueno, no, y dos cosas que me parece así importante. Ah, no, déjame algo. Vamos a escuchar a quienes, no sé si, no estuvieron, no sé si estuvieron. A ver, Diego, ¿tú estuviste? No. ¿Cuándo naciste? Tenía cinco años y estaba en Trinidad. Tenía cinco años. Santiago. Yo estaba en menos tres años. ¿Cuánto tenías? Y estaba en menos tres. Ah, menos tres. Menos tres. Bueno, y entonces, y entonces, ¿qué les dice esta conmemoración a los 40 años? Con el hecho de que además vaya a haber un acto ahí hoy, ¿no? A ver, no sé, Diego, dale. Dale, 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 dale. No, a ver, creo que obviamente rememora, o sea, que no haber ido yo, no quiero decir, he crecido, me he socializado políticamente en torno, digamos, a las generaciones que fueron protagonistas en ese momento, sobre todo, bueno, todo lo que después, ¿no? La generación más del 83, pero más en general de la gente que participó ahí, que desbordó, digamos, lo que fue la gente que participaba en estructuras más incipientes, que se estaban dando de resistencia a la dictadura, que como bien decía Ariel, no solamente fue, digamos, fue quizá la punta del iceberg de una efervescencia más social que se estaba, ¿no? Que había momentos de avance y retroceso y este fue uno de los momentos donde la base social, digamos, en contra de la dictadura se expresó con mayor claridad y fue muy importante. Y cuando uno mira en perspectiva quizá, quienes nos socializamos después, que no haya existido en el Uruguay un corte en la política, que sea dictadura, no dictadura, tiene mucho que ver entre otras cosas con ese momento, con mucho más que eso, pero la política en el Uruguay luego se normalizó en torno, ¿no? A familias, no, primero los partidos tradicionales con la irrupción del Frente Amplio, más familias ideológicas, hoy bien centrada en la izquierda y la derecha al final del día es una, creo que esa es la mayor victoria de la recuperación democrática, no haber salido de la dictadura como fue, por ejemplo, en Chile o en otros países con un corte donde no, de un lado quedaban todos los demócratas y del otro todos los que todavía defendían al golpe y que más o menos los dos expresaban una parte muy significativa de la ciudadanía. Y la historia de la salida del Uruguay no es eso, o sea, con muchas contradicciones adentro, con problemas, nos hemos enterado hasta de seguimiento durante democracia que se seguían haciendo algunos de los seguimientos a figuras y organizaciones, o sea, no hay transición perfecta, digamos, pero yo ubico en esa espalda, como que si me tengo que imaginar cuál es la imagen de esa espalda amplia en la cual se rompieron los diques, digamos, para no permitir una salida entre un bloque que todavía defendiera la dictadura y la democracia, lo ubico quizás en mi imaginario, en esa imagen de ese lugar que no estuvo, que me lo imagino como un medio festivo, no sé, como con gente, pero tal, eso es parte de mi imaginación, no sé bien cómo habrá sido para quienes lo vivieron, pero pese a los miedos, como un momento de romper el miedo, ¿no? Sí, agrego, ya lo comentamos el viernes, que una de las notas de esa concentración, ya en la previa, ya en las horas previas, una canción impactante, muy impactante, era la que caracterizó al acto, ¿no? Era absolutamente apabullante cómo sonaba aquello en los parlantes, ¿no? De qué manera tronaba, de qué manera tronaban aquellas frases de libertad, libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Sin duda la habrá, ¿no? Eso pautó todo el ingreso de la gente, la llegada de la gente al Parque Valle aquel día a la espera de que comenzara el acto, ¿no? Sigo, vamos con Diego. Diego. ¿Qué es eso, Milena, lo que estás diciendo? Porque el viernes en la tertulia la reproducieron una parte de la... Pusimos esa canción, sí. Y la escuchabas en la tertulia, y realmente ya, escuchándola por la computadora, por el celular, ya te ponían la piel de gallina. Uno se imaginaba en todo ese contexto lo que debe haber sido. A mí, una cosa que me encanta es presumir de mi país, de Uruguay, cuando estoy con gente de otros países, no sé, a todos les debe pasar, yo estoy en algún grupo de WhatsApp con latinoamericanos, colegas de otras cosas, y me encanta siempre, mando todo lo que son noticias que me gusta, vuelvo a decir, presumir de ellas. Entonces les mando, cuando sale, que Tabarebaje va junto con la calle Pau a la Asunción de Fernández, cuando la calle va con Mujica y con Sanguinetti a Brasil, cuando Sanguinetti y Mujica presentan un libro junto, todas las imágenes esas, ahora estoy esperando la foto de esta noche para mandarla también, y soy el único, después de presumir de esas cosas, ¿no? Es una cosa que está buena para nosotros los uruguayos. Es interesante que se produzca la conmemoración con un acto convocado por todos los partidos políticos y con la presencia de esas figuras en la primera fila de la platea, en un contexto político que venía de una polémica dura, ¿no? Ríspida, áspera, ¿no? Pese a todo, se da esta ocasión del día de hoy, va a ser jugoso enterarse de cómo funciona, ¿no? De qué respuesta tiene en la gente un llamado como este. Bueno, a mí fue, sacado todo esto que decía de los recuerdos, fue lo que de alguna manera me interpela, que es decir, qué significado puede tener esto hacia adelante. No, porque también hay gente que ante el llamado a este acto ha dicho, no, con lo que está pasando, con todo lo que hemos visto en el debate político últimamente, ¿qué es esto de un acto en conjunto? Esa reacción existió, ¿no? Ha existido. No, que decía que entre paréntesis, una cosa que no dije en la otra intervención, que la idea de este acto nació de alguien que es otra de sus genialidades, que fue Jorge Valle. La idea del acto de 1983. El que da el acto, ya habían empezado a juntarse los representantes de los distintos partidos y Jorge es el que lanza esta idea, porque, digo, me parecía bueno también decirlo, porque había que ocurrírsele una cosa así. En un momento donde si bien estábamos todos muy unidos para sacar a la dictadura, bueno, teníamos diferencias importantes como las seguimos teniendo el día de hoy. Vamos a volver a Diego, que creo que lo interrumpimos, a ver. No, pero yo quería terminar. No, dice que no. No, dos cosas. Pero así es mi escuela, por Julia. Tengo algo para agregar después, pero... Para mí, dos cosas. Los grandes sentimientos en ese momento fueron de esperanza, o sea, había un gran potencial de apuesta a la esperanza, y el otro sentimiento era el de unidad nacional. Estábamos todos. Los que quedaban fuera claramente eran los que tenían que irse y los que de alguna manera habían cometido una infinidad de delitos. Entonces, esas dos cosas unidas, yo leí, mis hermanos me mandaron una entrevista que le hacen a Iñaki Gavildondo, que es un periodista español que tuvo programas, ahora escribe en el país, creo que es lo único, pero ya tiene 82 años. Es impresionante. Bueno, dura dos horas la entrevista, o sea que la va a ir escuchándola a poquito. La primera parte te iba a mandar por mensaje, Emiliano, escúchala, porque habla del periodismo y algunas de las cosas que dice están bien interesantes. Lo conozco bien, Iñaki, supimos tener unas cuantas reuniones en España en su momento. Ah, qué bueno, bueno. No, y lo que él dice, hablando de lo que es el momento actual, de que nos desborda a todos, de que los gobiernos van cambiando, entonces todos queremos la reforma educativa, la reforma de la constitución, reformas que después quedan o no quedan, que tienen poca duración en el tiempo y que el que viene atrás quiere cambiarla. Entonces, en estos tiempos de grieta, como dicen los argentinos, en estos tiempos de enfrentamientos, en estos tiempos de bloquear gente, porque digo, está siendo lo más común, ¿no? No puede ser distinto, lo bloqueó. Entonces, me parece que volver a repensar estas cosas desde quienes hoy manejan responsabilidades que son, bueno, ni que hablar, todos los partidos y los representantes de los partidos. De volver a, él dijo una cosa increíble, dice en esa entrevista, este, de estas salimos si empiezan los acuerdos, él dice, no, no dijo superiores, ¿no? No es la palabra que emplea superiores, dice, de acuerdos superiores, donde tenemos que de alguna manera olvidarnos y empezar los acercamientos, porque dice, es la época de la multiplicidad. Ya no sirve yo, mi partido, lo que hice, el tuyo, lo que hizo, cosas. Ya no podemos seguir pensando la historia en esos términos. Acá es la integralidad y desde que, mejor dicho, no pudiéndonos abrir en esa perspectiva, y dice, y no es traición, no es traición hacer acercamientos, no es traición defender posturas de los que muchas veces llamamos enemigos, pero donde si no hay ese acuerdo, ese gran acuerdo nacional en los países, en las naciones, este, va a ser muy difícil el encontrar, este, respuestas para todas las insuertidumbres que hoy nos están, que están planteadas. Tengo, entre los oyentes, una cantidad de testimonios. Ha sido muy, muy agradable, muy enriquecedor todo lo que los oyentes entre el viernes y hoy han aportado. Pequeñas postales, ¿no? Pequeños momentos. Por ejemplo, acá, no sé, Nuria dice, yo estaba al lado de Dardo Ortiz, no lo podía creer. Ernesto, por su lado, dice, en el momento de las palabras de Candó, yo venía desde el interior en un ómnibus con mi familia. Estábamos escuchando por radio. No volaba una mosca. Cuando terminó, fue increíble, el griterío, fue increíble, el aplauso. Adentro de un ómnibus, ¿no? Claro, claro. Vamos, ¿qué? ¿Vamos a completar? ¿Con quién? ¿Con Gabriel? Bien, yo, primero, para no... Ahora sí, Diego, ¿sí? Ah, dale, Diego, dale, Diego. No, 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 adelante, Gabriel. Adelante, Gabriel. Bien, yo para, para primero... Un teléfono con cámara, Gabriel. No, no, claro, tengo, estoy ahí. Yo lo que... Es el tertuliano enmascarado. Exacto, exacto. No lo ven ellos, no lo ven ellos que están afuera, si lo están viendo los, los que nos siguen en YouTube. Dale. Para la... Esto que te miré en la radio, que te dicen ahora, es muy cómico. Sí, te miré en la radio. Yo lo que digo es, primero, para no eludir lo del acto de... Yo creo que el acto es una cosa importante y que recordar esta gesta de todo el pueblo uruguayo, del pueblo uruguayo entero, por recuperar la democracia, está bien siempre. O sea, no es la primera vez que se hace. Se han dado momentos muy complejos de hacerlo. Es irrepetible la situación del acto. Es irrepetible. Es irrepetible la convocatoria al acto. Sí, nadie sueña con que hoy vaya a ir la misma cantidad de gente. No, no, ni hablar. Pero lo que digo es que me parece que es una señal que no está de más todo lo contrario y que establece cosas. Me parece, además, que es bien importante, entonces, darle más contenido a ese acto. O sea, lo que dice la oyente reciente estaba Eduardo Ortiz. Imagínense lo que fue para el Frente Amplio, que estaba proscripto y que tenía miles de presos y miles de exiliados. Yo tenía a mi padre preso. Ir ahí, hubo compañeros que no pudieron ir al acto porque tuvieron que quedarse escondidos porque los estaba buscando la policía que los había llevado dos meses antes y los había torturado salvajemente a un conjunto de compañeros en la juventud comunista. Entonces, ver ahí en el estrado, al lado de gente como del pachequismo, que hasta del pachequismo hubo, era para... Ahora, del otro lado... Romar Yuge, concretamente, ¿no? Claro, y del otro lado debería ser muy difícil estar con el... porque no querían estar con el PICNT, ni con la CFEU, ni que era el PIT en aquel entonces, con Delía. Entonces, me parece que hubo una madurez que fue gestándose a partir, y a mí eso me parece muy importante comentarlo, de la victoria del no del 80, de las elecciones internas. Nosotros tenemos una característica, lo decía recién uno de los dos que ahora, como los estoy escuchando y no los veo, a veces se me confunde la voz de Santiago y el otro compañero. Lo que digo es que hay una característica que nosotros tenemos que reivindicar. Cada vez que la dictadura fascista se quiso legitimar en alguna urna, perdió. Durante los 11 años. Primero fue las elecciones universitarias con enseguida el golpe, que fueron derrotados, la reafiliación a los sindicatos, porque la dictadura quería hacer sindicatos libres, y todos se reafiliaron a la CNT clandestina. El no. Las elecciones internas. Es decir, todo eso se condensó en el obelisco. Es muy importante plantear esa trayectoria que hubo, porque fue mucho, costó mucho, y participaron de mil maneras. Eso que acaba de contar Emiliano del aplauso en el ómnibus. Eran eso, los caceroleos de la gente que se asustaba y que apagaba la luz del balcón para que no vieran que estaban caceroleando en el balcón, pero caceroleado, escondida atrás de la reja. Y las risas, después del 80, el plebiscito del 80, caminando por 18 de julio, te ibas riendo con la gente que nos mirábamos y nos reíamos. Eso pasó. Diego Santiago, cerramos con ustedes. A ver. Yo cortito nomás. Yo digo también, nuestros actos cotidianos nos revelan también. No solo el acto protocolar que podamos hacer, que se pueda hacer el sistema político hoy, esta noche, esta tardecita. Y si no, lo que me preocupa también es, bueno, más allá de esos simbolismos, nuestros actos cotidianos, de cómo dialogamos políticamente, de cómo nos entendemos, de cómo nos relacionamos, de todo eso que se habla tan comúnmente ahora que la grieta, que todo ese tipo de cosas. Pero digo, ahí yo creo que hay algunas luces amarillas en el tablero político y social del país, ¿no? Y qué importante que los partidos políticos nos convoquen a todos, no solo para conmemorar lo que pasó hace 40 años atrás. ¿Cuáles son las convocatorias hacia adelante? Hoy, Gabriel decía, usted dice, fue la mayor muestra de amplitud política y social antidictatorial. Hoy, ¿cuáles van a ser las mayores muestras de amplitud política y social de cara a los problemas que hoy tiene el Uruguay y el futuro? Ya lo antidictatorial ya quedó en el pasado, ¿no? Me parece que esas son de las preguntas que quedan para adelante. ¿Y Santiago? Sí, a ver, me sumo a la reflexión de Diego, pero le agrego un matiz nada más, que es recuperar la democracia. Las democracias vivas son las que confrontan proyectos, confrontan ideas, los partidos están arraigados en la sociedad, la oposición derriba al ministro, gana la elección uno, gana el otro, y sobre todo tienen plataformas, agendas que conectan con la sociedad. Yo creo que hoy Uruguay tiene eso, pero estoy de acuerdo, y acá es la parte que, ese es el matiz, pero estoy de acuerdo con el fondo, de que hay luces amarillas de, bueno, hacia elementos más polarizantes que los que estábamos habituados a ver en la política y entre los partidos, de los cuales nadie está curado, y si uno cree que está curado, tómese el buque bus hasta la otra orilla, y además de pasar por Pharmacity y esas cosas que hacen los uruguayos, vea un poco cómo es que está la situación política en la vecina orilla. Cierro con un mensaje de los muchos que han llegado de los oyentes. Enrique dice, tuve que ir solo al acto de noviembre de 1983 porque mi hijo mayor tenía dos años y faltaba un mes para que naciera la segunda. El ambiente era mitad temor y mitad esperanza, pero cuando Candó pronunció las invocaciones finales, una fuerza invisible nos hizo contestar fuerte y la esperanza se instaló por encima del miedo.